Hoy vamos a hablar de cómo se va sirviendo la tragedia del conflicto árabe-israelí sobre el escenario del petróleo de fondo. ¡Gracias por ver el video! El conflicto que se va formando en el Medio Oriente y específicamente la parte árabe-israelí del conflicto es un escenario con el petróleo de telón de fondo alrededor del petróleo y el agua en el cual una familia de primos semitas hijos del mismo tronco, venidos del mismo padre ambos del desierto van a desarrollar un nivel de odio y un nivel de conflicto absolutamente mayor que no se ha podido solucionar hasta el momento entonces muchas cosas se van entrelazando para generar una tragedia familiar como es con el conflicto árabe-israelí porque esos pueblos tienen en común una cantidad de cosas recordamos que ambos vienen de Abraham que el hijo mayor Ismael, hijo de Abraham y su esclava Agar es el padre de los árabes que el hijo siguiente Isaac, hijo de Abraham y de Sara es el padre del pueblo judío es la descendencia del pueblo judío que Abraham, los árabes le dicen Ibrahim y los judíos le dicen Abraham Yahvé le dijo a Abraham que iba a dejar la tierra de sus padres que es Ur de Caldea la actualmente bombardeada Ur de Caldea y tendría que ir a Palestina donde tendría una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto según los árabes Allah le dijo a Ibrahim que abandonaría la tierra de sus padres se iría a la Palestina y tendría una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto hijos ambos del mismo tronco pueblos semitas religiones del libro unos en el Talmud otros en el Corán estos pueblos compartieron siglos de civilización y van a entrar en conflictos en la era colonial son los repartos coloniales los que van a terminar enfrentando estos pueblos porque recordemos que en el pacto del año 1 Mahoma decía que los judíos eran creyentes no eran infieles y que estaban con el Islam siempre y cuando nunca se pusieran en su contra en el momento que se presentara una guerra contra el Islam no era más los que los expulsan del templo de Jerusalén son los romanos los que los persiguen durante los 2000 años son los europeos los que los exterminan en el holocausto son los nazis es decir la trayectoria de confrontación del pueblo judío tiene muchísimo más que ver con el antisemitismo europeo de lo que tiene que ver con un conflicto directo con los pueblos árabes o con el Islam como religión en sí misma entonces uno dice bueno pero si la cosa es así ¿cuándo es que se va a volver una tragedia? pues eso se va a volver una tragedia porque hay una cantidad de proyectos que son incompatibles y que al suceder unos sobre otros cualquiera que sea la solución altera el equilibrio por ejemplo la gran Siria era un proyecto que comprendía digamos lo que era Siria como fue provincia Siria durante muchísimo tiempo eso correspondería a lo que hoy es Líbano Jordania Israel y Siria misma si existiera la gran Siria entonces esos países serían o federaciones o parte pero no existirían como países independientes dentro del proyecto de la gran Siria Jordania también tenía su propio proyecto que incluía a la Cisjordania es decir la parte de lo que comprendería la autonomía palestina ahora eso sería parte de Jordania y ese pedazo digamos con un pedazo de todo ese pedazo de Jordania sería mucho más grande esos son los repartos que se van a hacer por otro lado cuando los hachemitas custodiaban los lugares sagrados y después fueron emplazados de ahí y sacados de ahí por los saudíes los hachemitas fueron desplazados hacia el norte son los árabes del norte entonces a ellos se les dieron estos estos repartos estos protectorados porque una cosa son los proyectos que tenían los árabes que en sí mismos eran bien complicados porque eran incompatibles entre sí y otra los proyectos que tenían los europeos entonces los europeos por encima de cualquiera que sea el proyecto de los árabes independientemente de qué querían ellos deciden crear un protectorado la gran Siria queda en manos de Francia y o sea Siria y Líbano quedan en manos de Francia Palestina en manos de Inglaterra Mesopotamia en manos de Inglaterra es que la gran Siria comprendía hasta Irak era lo que quedaba básicamente ahí entonces los límites que hacen de Irak Irán Líbano y Jordania estados y de Irán otro estado distinto son límites que se desarrollan a partir del petróleo a partir de los yacimientos y a partir del reparto colonial y de la repartición y el protectorado que los ingleses y los británicos desarrollan en la zona los ingleses y los franceses entonces esto se hace sobre la traición de estos pueblos los pueblos entre sí tienen problemas muy grandes para reconocer los límites y la existencia del otro porque la existencia de una Jordania con la extensión que Jordania adquiere inmediatamente los pondría en jaque con la existencia de la gran Siria y ahí todavía no había entrado en juego Israel entonces mientras tanto hay una doble promesa habíamos visto que la corona británica le había prometido a los judíos que la tierra llamada palestina existiría al estado de Israel y le había prometido a los árabes que la tierra llamada palestina existiría al estado árabe y que cuando lo prometió todavía ni siquiera tenía esa tierra estaba vendiendo un lote pirata a dos dueños distintos además dos dueños distintos de un mismo territorio entonces habíamos visto como la migración judía se va a volver muy grande en el momento en que las leyes de Nuremberg en 1935 sacan a los judíos de la comunidad en Alemania las leyes de Nuremberg impiden que los judíos puedan ir a estar en los sitios públicos puedan ejercer sus profesiones puedan montar en bicicletas puedan estar en las pardas de su casa digamos los excluye de la sociedad entonces quienes encuentran la primera señal de alarma suficiente para abandonar el escenario alemán se van para Palestina la idea del estado judío es que va a refugiar a todos los judíos del mundo porque ese estado se hace para evitar la persecución del pueblo judío entonces cuando llega esa cantidad de gente los árabes empiezan a sentirse que la correlación de población puede amenazarlos y se van a rebelar y es cuando los ingleses van a utilizar a judíos para sofocar la rebelión que hacen los árabes la ambigüedad de la política británica al tratar de cumplir las dos promesas al tiempo en la que va a hacer que ninguna de las dos promesas se pueda cumplir a cabalidad y por el otro lado las otras promesas que había hecho del Kurdistán y la creación de cinco países simultáneamente entonces aquí hay un enredo de límites de todo lo que antes fue el imperio turco otomano que hace que los proyectos no cuajen porque todos los proyectos resultan incompatibles los unos con nosotros y los unos no reconocen a los otros entonces los ingleses y los franceses no reconocen los límites de los árabes los árabes tienen límites distintos que muchas veces no se reconocen entre sí como el de la Gran Siria y Jordania que son los proyectos muy distintos entonces la digamos la armazón geográfica del Medio Oriente nace llena de problemas porque no existe la fórmula que permita que todo el mundo encuentre un lugar un estado un territorio en esa inmenso zona en ese gran desierto donde cada uno está pensando una cosa muy distinta de lo que es su idea de lo que van a ser los estados y los países nuevos la sola idea de estado nacional no existe para ellos no tiene sentido en el desierto sus estructuras son tribales por eso los hachemitas ya aún en los acuerdos de Madrid decían nosotros los hachemitas nos saludamos a los aquí presentes no hablaban de ellos como jordanos hablaban como hachemitas entonces las dinastías de reyes de jeques que fueron puestas en colaboración con las coronas con la corona británica y con los franceses como gobernantes de las castas dinásticas de allá van a colaborar en el reparto también y van a durar hasta cuando se vaya a desarrollar un proyecto contra ellas hasta cuando vayan a tambalear los conflictos en la región porque se va a considerar que ellos fueron en un momento digamos cómplices del colonialismo en la medida en que ayudaron al reparto solo Jordania sobrevivirá y Arabia Saudita los demás jeques van a ser prácticamente barribios después cuando llegue el proyecto para Árabe entonces Siria había dicho desde 1910 que ellos querían redefinir los límites no con el protectorado no con los yacimientos de petróleo sino con las con las culturas árabes con el proyecto de la gran Siria y digamos la redefinición de límites es la esencia de lo que va a ser el panarabismo digamos es una cosa muy importante de lo que va a ser eso entonces hay un montón de proyectos juxtapuestos unos sobre otros y en la mitad de todos estos proyectos va a suceder la tragedia del holocausto entonces habíamos visto como la tragedia del holocausto por la mala conciencia que genera en Europa por el nivel de silencio complicidad omisión que llevó a que una cosa de ese tamaño sucediera mucha gente tuvo que haberse callado para que eso hubiera pasado mucha gente tuvo que haber entregado o dicho quien estaba en la guardilla o en la parte de atrás para que eso hubiera sucedido y eso es terrible desde donde uno lo mire desde el exterminio sistemático utilizando la tecnología para acabar con una raza hasta el silencio que permite y tolera que sea perseguido un pueblo por la razón de su fe ambas cosas sacuden la conciencia política de su tiempo y ese sacudón es lo que lleva a la creación del Estado de Israel por parte de Occidente y ese sacudón Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 No. ¿No? 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 No? No. 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 tiene por un lado la construcción de un Estado árabe y de una cultura árabe de acuerdo con sus límites y de acuerdo con sus propias medidas y parámetros de la historia y por el otro lado la enemistad profunda, el no reconocimiento del Estado de Israel lo cual lleva un germen bélico muy grande por ese mismo hecho entonces en ese contexto Egipto que va a entrar a tener un liderazgo muy importante Egipto no tiene recursos así como que uno diga particularmente pero tiene el canal del Suez, pero no tiene petróleo los que tienen petróleo son los de al lado, Siria y todos los demás pero Egipto lo que tiene es el canal del Suez entonces Nasser va a sacar a su pueblo de la miseria y va a sacar a su pueblo del atraso, de la sumisión, de los repartos, de los sometimientos a través de la nacionalización del canal del Suez al nacionalizar el canal del Suez usted tiene que pasar, porque el canal del Suez habíamos visto que es el que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo y si usted no puede cruzar por ahí, le toca irse hasta una naga, ya nada le toca irse hasta el cabo de la buena esperanza, darle la vuelta al África y volver por Marruecos y bueno, nunca hay tiempo para eso entonces resulta que el canal del Suez es un punto siendo el Medio Oriente la tierra que enlaza Europa, Asia y África el canal del Suez es el paso de la tierra que enlaza a Europa, Asia y África es el punto geográfico más vital que puede haber ahí, es el canal del Suez entonces nacionalizar el canal que habían construido los franceses que habían administrado los ingleses y que generaba unos dividendos altísimos por el solo paso de la zona le daba a los, le va a dar a los egipcios el control sobre una parte importantísima de su territorio entonces Nasser se lanza a nacionalizar el canal motivo por el cual Inglaterra y Francia le declaran la guerra entonces esto es un momento de una crisis impresionante en 1956 cuando Nasser nacionaliza el canal del Suez se arma una crisis inminente Inglaterra y Francia atacan y cuando Inglaterra y Francia atacan los Estados Unidos y la Unión Soviética ven en esta crisis una oportunidad muy grande para hacer presencia geopolítica en la región como la guerra fría se nutre de los conflictos entonces la guerra fría lo que va a hacer es aprovechar el conflicto del Medio Oriente para situarse cada uno a un lado del conflicto y empezar a meterse por el petróleo en la región es decir el petróleo llama a nuevos intereses entonces de donde va saliendo la descolonización va entrando la guerra fría entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética llegan allá los Estados Unidos apoyan condicionalmente a Israel la Unión Soviética va a fallar en un principio ellos apoyan, ambos apoyan a Egipto en contra de Inglaterra y Francia una vez que eso se gana entonces empiezan a tomar posiciones ahí entonces Inglaterra y Francia finalmente se van Nasser la gana mejor dicho nacionaliza el canal Inglaterra y Francia se van Nasser se convierte en un superhéroe del mundo árabe por la nacionalización del canal de Suez y porque esa guerra finalmente la ganó en el momento en que la guerra termina ya Estados Unidos y la Unión Soviética están instalados en la zona luego ya hemos cambiado primero del imperio turco otomano en la era moderna al protectorado franco británico y ahora vamos a cambiar a la guerra fría esta gente va cambiando de orden cada ratico entonces primero fueron parte de los persas después todos van a conocer el Islam van a ser autónomos hasta la época del imperio turco otomano van a ser repartidos como protectorados cuando se disuelve el imperio van a pasar a la dominación franco británica y ahora pasan a la guerra fría en la cual son autónomos pero tienen de todas maneras la gravitación del conflicto este oeste en la región estando en la crisis del canal del Suez Israel ataca Israel parte de la base de que cualquier ataque que se produzca en la zona es contra ella directa o indirectamente la doctrina de los árabes dice que de todas maneras Israel es su enemigo y en todo caso si se le puede atacar se le ataca entonces entre la guerra preventiva y la retórica incolorizada aquí siempre hay tropel y en la mitad del tropel se toman el Sinaí en la mitad del túnyo y en la mitad de la reverede y la realidad amor de verdad y la verdad la verdad es esta全部 en la mitad de la glue con eso y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 del ataque es de Israel con su pequeño territorio contra Jordania, contra Siria, contra Egipto contra todos los países árabes ellos contra Israel entonces Israel tiene un armamento sumamente moderno Israel peleó la segunda guerra mundial Israel lleva mucho tiempo entre los europeos conoce la modernidad en la guerra como en la política los árabes, teniendo un armamento también bueno porque la Unión Soviética se ha encargado de eso tienen una manera de pelear muy antigua que no, digamos, no comprende la contundencia de las guerras modernas y lo que va a pasar es que en seis días Israel en un ataque contundente le va a quitar a Siria los altos del Golán a Jordania la margen occidental del río Jordán conocida como Cisjordania y a Egipto al que ya le había quitado el Sinaí la franja de Gaza esos territorios que se pierden en la guerra de los seis días se conocen actualmente como los territorios ocupados es decir las zonas porque se supone que esos territorios esos territorios eran del mundo árabe entonces ahí siempre hay un montón de argumentos Israel dice yo no tengo la culpa a mí me provocaron yo apenas y respondí a un ataque que de hecho se estaba pronunciando en el momento en que me retiran los cascos azules del Golfo de Acaba todos los países árabes le dicen pero usted como así que se va a robar va a triplicar su territorio y a expandir las fronteras usted debería tener el territorio que la ONU le concedió en el caso de que aceptamos que tenga alguno entonces ahí digamos pero el asunto es que si no me lo dan cogido lo tengo un, dos, tres los tiene y no los va a devolver entonces ahí esto se nos arma un lío los palestinos ya expulsados de su tierra ya mirando desde las alambradas lo que fue su hogar durante siglos ahora van a quedar en una situación de total indefensión porque quedan sometidos completamente bajo el mandato de Israel y no tienen derechos y no son ciudadanos y no tienen estado y no van mejor dicho ellos quedan en un limbo histórico y la guerra de los seis días agrava muchísimo más el limbo histórico en el cual ellos ya habían quedado desde la creación del estado entonces se mueven para Líbano porque que más hacen se van por todos los países árabes ahora Jordania tiene una posición muy empigua porque por un lado los ha admitido y los ha refugiado pero también otras veces los ha expulsado Jordania siempre ha sido enemiga de Israel pero a veces tiene intereses en repartirse con Israel ese pedacito de tierra Jordania tiene una actitud a veces proclive a veces en contra de los palestinos que hace que no siempre se pueda saber exactamente que va a pasar con Jordania pero en Jordania está la mayoría de la población palestina se van para Jordania se van para Líbano y a medida que se vayan yendo van generando van llevando el conflicto a otras partes ellos no tienen no tienen nada no tienen tierra no tienen nada pero nada es nada viven en la miseria más miedosa esparcidos por todas partes sometidos a los vaivenes de la política de los árabes que igual a veces los acepta como a veces los expulsa a veces los apoya como a veces los abandona pero ellos están solos ante la historia y eso amargamente lo saben y eso ¡Gracias! Música Música La situación se va volviendo cada vez más grave porque esos territorios no van a ser devueltos, esos territorios se van a llenar de kibbutz, en esos territorios se van a dar cualquier cantidad de progresos. Entonces eso hoy por hoy es un drama porque los colonos que van a habitar esos territorios hicieron florecer el desierto, hicieron milagros con esa tierra, la trabajaron día y noche, pero esa tierra era de los árabes, entonces los árabes dicen, esos territorios van a tener que devolver en el caso de que haya alguna vez algún acuerdo de paz, en esta época no se podía ni soñar. Y ellos dicen, pero si nosotros los hemos trabajado y los hemos mejorado y los tenemos tan bonitos, pero esos territorios es donde pueden vivir los palestinos. Entonces el drama, digamos, que actualmente todavía está en lo fino del problema son esos territorios ocupados, donde además hay agua, agua, los nacimientos de agua que hay en los altos del Golán, los altos del Golán por un lado son la montaña que domina el valle, desde el punto de vista de la seguridad de Israel es de donde podría prevenir un ataque, provenir un ataque en cualquier momento, desde el punto de vista de los nacimientos de agua, que es que aquí el agua es clave, el agua está naciendo ahí, eso es importantísimo. Entonces, cada uno de estos tiene una interpretación geográfica diferente. Israel se mete con todos esos territorios, después vamos a ver que Siria va a invadir mucho después al Líbano porque considera que eso es parte de la gran Siria, entonces hay un montón de problemas entre ellos por todos esos límites. Pero ahora nos va a pasar que la cosa se queda muchísimo más grave después de la guerra de los seis días y eso hace que se debiliten los proyectos árabes porque dicen, bueno, entonces perdimos esta guerra, esta guerra en la que nos habíamos metido todos, la perdimos y ¿qué vamos a hacer con todo esto? Los palestinos quedaron en las peores condiciones, Israel amplió sus fronteras y ahí se nos arma un lío grandísimo, Jerusalén. Jerusalén, en el territorio de la ONU, en lo que les dio del Estado de Israel, estaba dividida la Jerusalén nueva, les había tocado a ellos y la antigua Jerusalén les había tocado a los árabes y así habíamos quedado que los dos tenían Jerusalén. Pero en la guerra de los seis días, los judíos, los israelíes se toman Jerusalén y la declaran la capital. Entonces, al tomarse Jerusalén y declarar la capital, usted se mete en un lío histórico de Padre y Señor nuestro porque Jerusalén es el centro de las tres religiones. Desde el punto de vista judío, Jerusalén es la colina del Sion, es donde se construyó el templo de Jerusalén, en donde Salomón, digamos, va a cimentar el judaísmo y para ellos es el centro fundamental de su fe. Desde el punto de vista árabe, Jerusalén era la dirección en la cual todo el mundo rezaba, junto con la Meca, donde está la segunda mezquita más importante del mundo islámico, la mezquita de la roca, la del domo dorado, donde está, digamos, uno de los centros del mundo musulmán, está allá. Eso desde el punto de vista palestino, Jerusalén es al-kust, es decir, la tierra tomada, la tierra robada, la tierra arrebatada. Eso desde el punto de vista palestino. Desde el punto de vista cristiano, Jerusalén es la tierra donde está, digamos, el santo sepulcro, es el corazón de la cristiandad, pero es, ante todo, una ciudad universal. La propuesta era que Jerusalén fuera una ciudad patrimonio de la humanidad, ciudad abierta, ciudad universal, que no podía pertenecer a ningún estado ni a ningún país, porque su carácter de ser el centro de las religiones monoteístas del mundo, la hacía, para todo, objeto de peregrinación y todo, la hacía necesariamente una ciudad abierta. Al volverla a la capital del Estado de Israel, en ese momento, entonces, no queda, para los árabes no va a quedar, y, para los cristianos, la promesa de, digamos, el convenio de ser una ciudad abierta también queda restringido, porque es la capital de un Estado. Entonces, Jerusalén es el, pero el corazón del conflicto. O sea, en lo que no se ponen de acuerdo cuando han intentado hacerlo, es en Jerusalén. Jerusalén es tan álgida, que cuando se fueron dando los acuerdos de paz, decidieron que de Jerusalén hablaban de último, porque si hablaban de Jerusalén, no se iban a poner de acuerdo en nada más. Entonces, decían, bueno, no, a la hora que hablemos de Jerusalén, nos agarramos y ahí no progresamos. Y cuando usted va a hacer un acuerdo de paz, lo primero que tiene que hacer es empezar a trabajar sobre lo que hay en común, sobre lo que usted puede ceder, para después llegar a encontrar los puntos álgidos en los cuales hay mayores divergencias. Jerusalén siempre lo dejaban para el final, porque con Jerusalén no hay trance. Entonces, los judíos no se den un milímetro de Jerusalén. Los palestinos lo adquieren como capital del futuro Estado palestino cuando exista, porque para ellos es Al-Kust. Los cristianos la quieren neutral, abierta y universal, porque eso les garantiza el acceso al salto sepulcro. Y cuando decimos cristianos, estamos diciendo Roma, tanto como estamos diciendo las iglesias ortoxas. Ahí estamos diciendo de unos y estamos diciendo de otros cuando decimos Jerusalén. Jerusalén es el corazón del conflicto por donde usted lo mire. Esa ciudad en este momento está en el filo de todo lo que pueda pasar. Y eso es a partir de la guerra de los seis días. Entonces, terminado el conflicto, ¿cómo quedó la cosa? Pues quedó en que Jordania perdió un pedazo grande, que es la margen occidental del río Jordán, quedó en que Siria perdió los altos del Golán, quedó en que Egipto perdió la franja de Gaza, quedó en que Israel triplicó sus fronteras, quedó en que Israel invadió Jerusalén y la convirtió en su capital, quedó en que los palestinos tuvieron una situación aún más grave de no tener derechos. Entonces, por eso es que cuando se da el conflicto árabe-israelí, todo sucede dentro de un territorio que es Israel. Y dentro del territorio que es Israel están los palestinos en la mitad del país, por dentro. Entonces, por eso hay zonas donde hay fronteras, donde hay retenes, donde hay puestos de vigilancia, por donde los palestinos no pueden pasar y necesitan pasar para allá porque viven en el barrio de al lado. Es un conflicto interno donde los pueblos enemigos están contenidos en el mismo barrio, en la misma tienda y en la misma esquina y ese territorio tiene el tamaño de Cundinamarca. Entonces, es un conflicto muy grande en un territorio muy pequeño y usted se los encuentra a unos y a otros por todas partes. Entonces, por ejemplo, hay tres pueblos palestinos y ponen un reten en la mitad de dos y comunican a los tres pueblos. Entonces, digamos, las cosas son tan difíciles porque es que están metidos unos con otros y otros con unos allá dentro del conflicto. Con los seis días esto se vuelve terrible. Y las resoluciones de la ONU empiezan a pedirle a Israel que devuelva los territorios ocupados en la guerra de los seis días. Israel no los va a devolver y no va a aceptar las resoluciones de la ONU y no las va a cumplir y no va a recibir sanciones por eso. Ese es uno de los grandes cuestionamientos por qué las resoluciones dictadas contra Israel no tienen la obligatoriedad que tendrían o han tenido con respecto a otros estados particularmente árabes. Ese cuestionamiento ha sido una... Siempre ha estado gravitando cada vez que se aborda el problema del conflicto árabe-israelí. Entonces, bueno, esta ya quedó grave. Israel siempre dice yo respondí a un ataque. Aunque a mí nadie me haya disparado, despejar los golfos azules del golfo... los cascos azules del golfo de Aqaba es un reto a muerte. Yo respondí... ¿Que me fue divinamente? Ah, pero yo respondí a un ataque porque yo realmente estoy cercada por países enemigos y si no me pongo las pilas desaparezco. Y cada vez que desaparezco me va muy mal durante los siguientes dos mil años yo ya te conté. Entonces, después nos vamos para el otro. O sea, hasta ahora todas las guerras las han perdido los árabes y las han ganado los israelíes. En eso vamos. Y cada vez que gana una guerra tiene más territorios porque ahora ya vamos con el Sinaí con los altos del Golán con la franja de Gaza y con la margen occidental del río Jordán o sea, Cisjordania. Y eso arrancamos con una mechita de Estado y ahora mira cómo es de grandote. Entonces, hasta ahí todas las va ganando Israel. Estados Unidos apoya a Israel. La Unión Soviética apoya a los países árabes. ¿Cómo es? ¿Qué significa el apoyo? Que en la Guerra Fría no va a haber una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética porque con las bombas nucleares que había en ese momento se mataban. De hecho, se exterminaban. Entonces, la Guerra Fría decide, bueno, nos vamos a matar ponche las tiendas. Un equilibrio del terror. Entonces, ustedes apoyan a unos, yo apoyo a los otros, ustedes les venden las armas, yo les vendo las armas y ellos ponen los muertos. Así, o sea, nos vamos a ganar ponche las tiendas. Y eso es lo que hace la Guerra Fría y el Medio Oriente. No solamente no es una excepción, sino que ahí como está todo el petróleo debajo de las grandes arenas. Entonces, hasta ahora Israel las ha ganado todas. va a haber una tercera o la otra del siguiente round que es durísimo, es el que se va a llamar Yom Kippur. Yom Kippur significa expiación. Esa fiesta judía corresponde al momento en que los israelíes estaban en el desierto, los israelitas estaban en el desierto y en ese momento Moisés sube a hablar con Yahvé a que le dé las tablas de la ley. Mientras él sube, el pueblo de Israel se despelota y se desorganiza y empieza a dorar un becerro de oro y se enrumba y se emparranda y cuando baja Moisés se pone furioso de ver pues en qué estaban y al decirles que han dado la espalda a Yahvé, ellos sienten un gran remordimiento y van a expiar el haberle dado la espalda a Yahvé cuando se estaba fraguando los libros de la ley. Esa expiación, la palabra expiación es Yom Kippur. Entonces, esa es una fiesta muy importante para la cultura judía y están en su fiesta de Yom Kippur en el recogimiento de la expiación cuando se produce un ataque árabe con todos los hierros. Esa es la primera guerra de misiles esa es la primera guerra ya digamos como son las guerras modernas y les van a coger toda la parte les van a dar durísimo. En ese momento hay un factor que tienen los árabes que ya que no habían tenido nunca antes el control sobre el petróleo cuando se produce la guerra del Yom Kippur en ese momento los árabes ya han logrado todo el proceso por el cual primero crearon la OPEP luego empezaron a apropiarse de los recursos del petróleo y finalmente van a controlar los precios del petróleo y van a generar la crisis energética entonces cuando están en la crisis energética cuando el mundo pasa del superávit cuando la sociedad industrial pasa del superávit a lo que va a ser la recesión por el efecto de la crisis energética cuando el contexto se hace más álgido es cuando se da la guerra de Yom Kippur entonces el tener la manita sobre el petróleo que no la habían tenido nunca antes es lo que hace que esta guerra no se pierda tampoco se va a ganar va a quedar en tablas pero la relación entre la crisis energética y la guerra del Yom Kippur y cómo llegan a lo del petróleo y cómo se van desenvolviendo estos conflictos es lo que vamos a ver en el siguiente programa cuando estamos ya en lo grueso del conflicto en estos pueblos entonces desde la utopía de la creación del Estado de Israel desde la tragedia del pueblo palestino desde la búsqueda de las identidades históricas de estos pueblos que han tratado de pelearse contra viento y marea entre colonialismos y esperanzas un lugar sobre la tierra en la narración de Ana Uribe en la producción César Moreno y para ustedes feliz domingo César Moreno César Moreno